no os podéis imaginar ni siquiera por un minuto las ganas tan grandes que tenía de hacer el vídeo de hoy un pequeño homenaje al país desde el que más veces se han visto mis vídeos en estos ocho años de historia del canal de hecho este mes de marzo del 2021 hacemos ocho años desde que subí el primer vídeo allá por el 2013 quiero hacerles un pequeño homenaje como habéis visto a méxico repito el país desde donde más reproducciones llegan a youtube por encima incluso de españa desde hace muchísimos años desde que era pequeñito me gusta coleccionar camisetas de fútbol y como no aquí os muestro detrás las tres camisetas o tres camisetas de mi querida selección mexicana quiero que este vídeo sea un homenaje un homenaje a méxico siéntanse bien orgullosos de que victorinox les fabrique exclusivamente ediciones tan limitadas como las que hoy os vengo a enseñar y es que hoy para homenajear a mi querida méxico voy a hacer un top 5 de esas ediciones limitadas que victorinox fabrica exclusivamente para méxico no solamente vamos a ver esas cinco que son mis gustos personales sino que también vamos a hacer un pequeño repaso en la segunda parte del vídeo del resto de ediciones de verdad siéntanse muy orgullosos muy orgullosos no quizás al nivel de cuando lily leddy fabricaba figuras de star wars pero casi porque mexicanos sois la envidia del resto del mundo solo me queda invitarles a que se vayan al frigorífico cojan una chelita bien fresca y disfruten de este vídeo que es para ustedes para mis cuates mexicanos esto es vick spain gracias por estar ahí bueno pues ya estamos de vuelta y ahora sí vamos con la primera parte del vídeo que para mí es la que más padre está sin ninguna duda donde veréis pues ese top 5 ediciones mexicanas que yo he hecho al final es un vídeo subjetivo que quiero compartir con todos vosotros nos vamos al año 2014 al día del padre del 2014 donde victorinox sacaba la llamada hutsman black blade una de las mejores ediciones sin ninguna duda que tengo yo creo que de todas no os digo solamente de méxico por supuesto sino de toda mi colección de victorinox le tengo un gran cariño especial yo la tengo desde el año 2014 que me la envió un suscriptor mexicano y me parece un auténtico piezón creemos que sea la primera edición que victorinox méxico hizo para el día del padre pero no lo tenemos claro porque realmente hay muy poca información acerca de todas estas piezas que yo os voy a enseñar hoy así que posiblemente o no pero posiblemente algún fallo haya pero aunque he hablado directamente con victorinox méxico pues ha sido complicado ya que hace dos años la gerencia de victorinox méxico cambió y no tienen mucha información con respecto a ediciones anteriores vale pero yo creo que la primera edición creo que salió del día del padre fue esta del 2014 como veis venía presentado en esta cajita que imita como si fuese cristal es plástico vale y aquí encima a mí lo que me falta que no vino en el transporte es una especie como de 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 tapita que llevaba tanto por arriba por abajo como si fuese de cartón negro vale le falta así que si la veis por ahí completa debería de estar con la tapita de cartón negro vamos a quitar esto por aquí que refleja muchísimo y vamos a ver en todo su esplendón está hutsman black blaze de 15 funciones que vuelvo a repetir es una auténtica brutalidad está muy buscada ahora mismo por menos del doble de lo que costaba imposible o sea esta navaja debía de costar unos 40 45 euros dólares más o menos ahora por menos de 100 yo creo que es difícil encontrarla daros cuenta que salió en el 2014 lo que ahora nos parece pues un cordón fiador normal en aquella época no lo era no era normal era algo que nos impactaba muchísimo no que nos metieran un cordón de color en de color naranja en esta edición vamos a sacar la de la cajita antes os decía tiene 15 funciones como estáis viendo es una navaja de 91 milímetros de las de victorinos con cachas negras cordón naranja y tiene algo muy especial que es lo que más me gusta obviamente lo que más me gusta es la hoja pero fijaros cuando la ponemos así ese contraste es una pasada mirar voy a acercarnos a un poquito veis ese contraste de la hoja pues es una pasada y es lo que más me gusta de la navaja no el hecho de que tenga la hoja negra sino ese contraste esa rareza que nos da cuando la vemos de lado no 15 funciones que vamos a empezar a ver ahora mismo todas estas ediciones que hoy os voy a enseñar son ediciones limitadas pero es verdad que sobre todo las primeras ni victorinox ni victorinox méxico comunicaba cuántas piezas de cada salían vale sólo os puedo decir que son raras raras y que no sé me puedo imaginar que sacasen 5.000 8.000 o sea menos de 10.000 seguro así que si tenéis oportunidad de haceros con cualquiera de las que hoy os voy a enseñar no dudéis y haceros vamos obviamente con su herramienta estrella y es la que le da nombre hasta black blade y es la hoja con ese acabado en negro que la hace realmente espectacular fijaros el contraste vale es realmente espectacular una de las más bonitas marco sólo tiene la hoja el negro sí pero repito ahí aquí hay un contenido de emocional no el hecho de que de que saliese en el 2014 es que para muchos ahora lo que es normal pues para los coleccionistas antiguos no lo era no no la voy a abrir entera repito 10 15 funciones una hudsman black blade sabéis de todos sabéis todos las funciones una hudsman y lo más importante enseñaros eso esa hojita de color negro que la hacía tan tan especial y vámonos ahora al día del padre del año 2015 donde victorinox méxico sacaba a la venta la explorer plus la explorer con sierra o la también llamada nueva bootsman 16 funciones más sierra algo que nos sorprendió a todos es una pieza que le guardo con muchísimo cariño y es muy importante dentro de mi colección porque fue regalada por aquel entonces ya sin trabajar juntos por beto la persona o el dueño o el seo llamarlo como queráis de swift shop méxico el actual colaborador de big spain en méxico pues ya por aquel entonces en el año 2015 beto me envió esto como regalo y desde entonces ya os digo esta pieza la guardo con muchísimo cariño aparte aparte de que es una pieza muy 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 rara yo creo que era la primera vez que la veíamos en un formato así con este tipo de caja de cartón y que venía acompañada con esa ventanita y que nos la entregaban con esa funda funda fabricada por o mejor dicho en méxico de hecho en la etiquetita de atrás podemos ver quién la hizo y pone fabricado por luis arturo gonzález castañeda en exclusiva para victorinox méxico muy importante siéntanse orgullosos de que en su país victorinox fabrica fundas para todo el mundo siéntanse muy muy orgullosos vamos a sacarla de la fundita repito es una pieza muy difícil de conseguir a día de hoy y es una pieza que nos causó muy o sea muchísima impresión porque el modelo en sí había un modelo descatalogado desde hace unos años que era el modelo bootsman vale y lo que nunca habíamos visto era que victorinox sacase un modelo que ya estaba descatalogado y hacerlo nuevo eso yo creo que nunca lo habíamos visto y nos causó ya os digo muchísima muchísima impresión es para la gente que no controle mucho es una explorer a la cual le han metido sierra para madera de hecho ellos la llamaban explorer con sierra explorer plus luego en el argot de los coleccionistas se le llamó bootsman vale y como estáis viendo venía acompañada de este cordón fiador muy mucho de colección no el tema de meter cordones fiadores en este caso lo de menos era que era un cordón negro pero el hecho precisamente de eso de que llevase sierra esta esta explorer pues se convirtió en una pieza que todos los coleccionistas quisimos tener es una pieza muy difícil de conseguir a día de hoy y por supuesto bueno al igual que todas las que os voy a enseñar son piezas muy muy recomendables y muy coleccionables ya os digo al final el hecho de que haya sido como un como un restyling de una pieza o de un de una referencia antigua le da muchísimo valor y sobre todo el hecho de que sea hecha solamente para para su país no para méxico primera edición que no fue fabricada para el día del padre llegamos a febrero del año 2018 donde victorinox saca esta chingada que a mí me volvió loco y fue el llamado paquete del amor y la amistad y fue para celebrar el san valentín del año 2018 seguro que muchos de vosotros los que no sois coleccionistas diréis marcos pero qué pendejada es esa bueno pendejada ninguna a mí me parece que como colección que al final estamos aquí porque somos coleccionistas y queremos piezas de colección a mí me pareció una auténtica pasada de verdad o sea me volvió loco el hecho de que se inventaran algo así una cajita pequeñita porque es muy pequeña daros cuenta que es muy pequeña de hecho a mí cuando me llegó pensé que era más grande no sé por qué pero obviamente las navajas que trae dentro son dos classic vale esta edición es de dos piezas dos classic en dos colores diferentes bueno por atrás nos dicen las funciones que tienen estas classic que son siete funciones y lo que contiene el paquete vale que como vais a ver ahora son dos classic un azul y una rosa repito era un paquete para celebrar el día de san valentín del 2018 y a mí como idea me pareció para que se me va a mí como idea me pareció brutal o sea brutal algo diferente en un empaque diferente dos navajas que efectivamente si se pueden conseguir juntas pero me da exactamente igual porque aquí lo que premia es la originalidad o sea la originalidad 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 sí originalidad y el hecho de que sea limitado y de que venga dentro de este paquete vale a mí como coleccionista me volvió loco repito son dos classic sd vamos a sacar por ejemplo la rosa me volvió loca esa idea de azul chico rosa chica pues eso fue lo que a mí me volvió loco siete funciones que tienen es una son dos classic sd recordad con destornillador plano pequeñito y no sé qué opináis vosotros seguro que algunos está echando pestes pero a mí me parecieron muy originales la idea esta edición y por supuesto tienen que estar en este top 5 sin ninguna duda vámonos a mayo del 2018 donde victorinox méxico para celebrar el mundial de rusia 2018 sacaba a la venta la climber y la classic de la selección mexicana de fútbol fue una auténtica locura si victorinox sacase una edición de la selección española de fútbol o sea yo estaría súper 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 orgulloso y yo a pesar de no ser mexicano pues como si fuese mexicano porque me volvieron loco fueron una de las ediciones más vendidas ya que entiendo que incluso hubo gente que no era coleccionista o así a victorinox y también se la compró era el regalo perfecto además salieron junto con estas dos abajas victorinox sacó victorinox méxico sacó más merchandising llegaron a sacar una cinta de de cuello muy chula de color verde que hasta entonces no había también un cordón fiador de color verde incluso llegaron a sacar como unos expositores plantilla vale con lo que sería la mitad de un campo de fútbol de eso me volvió absolutamente loco y la verdad es que en aquel momento se felicitó muchísimo a victorinos por el trabajo bien hecho aquí tendríamos dejadme cogerlo vale aquí tendríamos la classic vamos a apartar esto por aquí voy a enseñaros la rápido vale caja de cartón nos gustó muchísimo lo que fue el formato también la etiquetita el logo este de la federación y todo esto que brillaba para que nos dijese que era producto oficial de la selección pero es verdad que este tipo de cajas se machacaban con sólo mirarlas vale eso sí que pero en sí la edición estaba guapísima aquí tendríamos la classic vale el clásico de la selección mexicana ahí está vale y lo que más nos llamó la atención sin ninguna duda eran las pinzas con esa cabeza de color rojo haciendo juego con la navajita en verde escudo de la selección mexicana de fútbol y por la parte de atrás méxico increíble siete funciones en esta clase que brutal pero la verdad cuando 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 estaba preparando este vídeo pensé solamente en sacar la clínica pero dije bueno sacaré las dos porque seguro que dirán marcos bueno pues dentro de esta edición que fue la edición selección de méxico pues que sepáis eso que hubo dos piezas dentro de la misma edición sin ninguna duda la más bonita de todas fue la victorinox climber no cuanto más superficie tenemos pues más bonita es la navaja lo mismo pinzas con cabeza roja que nos volvieron loco a todos es una climber sin más en sí es una climber sin más de 14 funciones vale y como estáis viendo la cacha trasera cambia con respecto a la de la classic la otra ponía méxico aquí en grande y ésta lo pone de esta manera en la parte de adelante era exactamente igual no llevaban revisada de serie no sé por qué la pusieron aparte pero bueno como antes os mencioné también había la opción de cogerla aparte increíble sentiros súper orgullosos los mexicanos de tener esta edición que me muero de ganas que sacasen una para mi españa de verdad o sea increíbles y como no tenían que estar en este top 5 de mejores ediciones mexicanas y vámonos con la última de este top 5 salió en noviembre del 2020 hace muy poquito y al igual que todas las que acabáis de ver también tiene vídeo de hecho este pues fue el último vídeo que hice de una edición mexicana os estoy hablando de la fiel master swiss pack que como no tenía que estar aquí sin ninguna duda esta estaba limitada a 8000 piezas a 8000 y la verdad es que volaron ya en victorinos méxico swiss shop el colaborador del canal y bueno todo méxico cuando la anunció en precompra la gente se volvió loca quiso comprarla y claro y triunfó triunfó como estáis viendo fijaros que es muy parecido al formato de la boots man muy 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 parecido de hecho yo que tenía esta cuando vi esta pues me recordó muchísima a ella no también venía con una funda que es exactamente igual yo creo si es exactamente igual sí muy igual que la que llevaba la boots man vale y como no también fabricada hecha en méxico nos encantó si es que no tengo mucho más que decir de esta pieza que no sepáis nos volvió bueno funda con con el cosido en amarillo vale a juego con lo que sería la navaja eso es un punto muy a favor la edición esta es brutal y como no la fiel master lo que tenía de especial eran esas cachas negras translúcidas que algunos me dijisteis marcos da un tono azulado bueno sí efectivamente da un tono azulado pero daros cuenta que que es lo que hay no la puedes hacer negra en negra entera porque es transparente no pero esta pieza era con cachas negras transparentes que nunca la habíamos visto jamás y como no quisieron darle un toque más especial poniéndole esa cabeza amarilla a las pinzas como última novedad digamos así también el meterle este cordino este fiador con esa cabeza amarilla le dio un plus brutal lo que sí que me hubiese gustado en todas estas ediciones que se le cambiaban la cabeza al palillo al perdón a la pinza es que también se lo hubiesen cambiado al palillo pero claro son cosas diferentes ya que esto como estáis viendo un palillo es de una pieza entera y las pinzas no son dos piezas la parte metálica y la parte de plástico como no esta fiel master swiss pack tenía que estar aquí la última de este top 5 pero no por ello la menos importante una pieza que merece sí o sí que todos tengáis en vuestra colección y vámonos ahora con la segunda parte del vídeo que para mí es tan importante o más que la primera porque aquí os vengo a enseñar todas o lo que creo que son todas esas ediciones que victorinox fabricó para victorinox méxico creemos que la primera haya sido esa que estáis viendo en el año 2014 esa edición que acabáis de ver la husman black blaze para el día del padre y aquí voy a repasar pues eso todas las que se fabricaron desde el año 2014 hasta el 2020 el orden que vais a ver es el orden cronológico en el que salieron a la venta y deciros que pese a lo que muchos creen y es que todas esas ediciones fueron sacadas a la venta para el día del padre por cierto el día del padre en méxico es el tercer domingo de junio hay algunas ediciones que vais a ver aquí que no fueron fabricadas para el día del padre os voy a ir contando comenzamos con la primera husman black blaze que la acabáis de ver y no he encontrado foto promocional por ningún lado de hecho esta lista la hice yo en base a toda la información que fui recopilando a lo largo de estos años y no encontré ninguna foto más promocional la única ese felicidades papá así que no hay texto no hay mucho más que lo que os he contado antes vámonos al día del padre del 2015 otra navaja también como veis felicidades papá donde victorinos méxico decía navaja explorer roja con sierra ya está ni la llamada woodsman y explorer plus ni nada eso era lo que la llamaba nos decía que llevaba cordón y funda gratis y así era vámonos al año 2016 esta no sé si la habéis visto alguna vez y aquí en el día del padre también como estáis viendo del año 2016 un regalo especial para festejar a papá nos sacaban a la venta pues esta climber silver tech que no llevaba funda ahora vais a ver porque lo sé y que llevaba ese cordón rojo pues para mí obviamente no me parece una buena edición una climber silver tech con un cordón rojo pues sinceramente ya está cosa es incluso podría llegar casi a hacerme esa edición no fijaros en la presentación porque os digo que venía sin funda venía así he conseguido esa foto y venía dentro de esa cajita con vendana que está muy bien vale pero bueno yo creo que obviamente no se merecía estar en ese top 5 de ediciones vámonos al año 2017 otra versión otra edición para el día del padre el 2000 epa que nos adelantamos para el día del padre del 2017 donde victorinox sacaba la venta una fiel master roja con un cordino o con sí con un cordino con un fiador rojo y con una funda como la que acabáis de ver pues obviamente tampoco tenía que estar en el top 5 porque no tiene nada de especial no sé qué opináis vosotros dejádmelo en los comentarios si meteréis alguna de estas o no de ahí por eso no está vámonos a marzo del 2018 no vámonos a febrero del 2018 porque en san valentín como os acabo de enseñar victorinox méxico sacaba el paquete del amor y la amistad ya lo habéis visto a mí me parece muy buena edición muy buena en originalidad y por eso tenía que estar sí o sí en ese top 5 y vámonos a mayo del 2018 este año victorinox méxico no sacó día navaja del día del padre pero esta fue la que sustituyó a las navajas del día del padre ya que se sacaron un poquito antes como un mes antes salieron a la venta en mayo selección nacional de méxico climber y classic la acabáis de ver un pelotazo y como no pues pues tenía que estar en este ranking vámonos a febrero del año 2019 porque victorinox volvía a repetir lo del año 2018 vale volvieron a sacarlas a la venta en febrero del 2019 para san valentín bueno sin más llegamos al día del padre del 2019 valoré mucho si meter esta dentro del top 5 precisamente por las de san valentín pero es que para mí las de san valentín me parecieron un acierto total en el año 2019 en el día del padre se acaban a la venta esta super tinker de color negro en sí la navaja es normal digamos así las cachas la raviza y todo diferente tenía la funda en color rojo vale que me parece un puntazo y también venía con esa especie de mini cheira que repito dudé si meterla en el top 5 porque me parece muy buena edición también vale el hecho de la cheira y la funda roja ese tipo de funda nylon roja pero me decante por las otras por las de por las de san valentín no sé qué pensáis vosotros dejadme en los comentarios pero repito esta edición sí que podría estar en ese top 5 en un top 6 seguro nos vamos a en febrero del 2020 donde aquí ya pues ya no tiene gracia victorinox dice pues en vez de hacer la azul y rosa para el día del para el día de san valentín vamos a hacerla roja y blanca bueno pues simplemente os lo muestro aquí de hecho ahí veis las fechas 1 de enero al 29 de febrero del 2020 pues a mí no me hizo mucha gracia y esta edición si de mano hubiesen sacado esta edición para mí no tendría gracia pero el hecho de hacerla azul y rosa quizás demasiado sexista pero vale hombre yo no no miro eso me parecía muy buena idea pero que sepáis que también existe este paquete que salió a la venta en el 2020 vámonos ahora sí al día del padre del año 2020 donde nos encontraremos que la habéis visto aquí en el canal la sentinel one hand clip una pieza muy chula una pieza muy coleccionable que estaba limitada a 10.000 piezas vale pero que para mí no era suficiente para estar dentro de ese top 5 no me voy a parar mucho tampoco que tenéis un vídeo donde la muestro el vídeo donde enseñamos otra navaja que sacaron esta sin mucha celebración sin conmemorar ningún día y fue en noviembre del 2020 la última edición que victorinox sacó para victorinox méxico especial no y fue esa fiel máster que acabáis de ver que a todos nos volvió locos limitada a 8.000 unidades donde aquí ya veíamos ese esas esa pinza con cabeza amarilla brillante ese cordón fiador amarillo pero sobre todo esas cachas negras translúcidas que nunca nunca habíais visto y ahora una vez vistas pues lo que os invito es a que hagáis en los comentarios vuestro top 5 y que me digáis si me he invocado si no bueno este vídeo es subjetivo no me puedo equivocar porque es lo que yo pienso pero bueno qué top 5 habríais hecho vosotros con todas estas ediciones que acabáis de ver pues nada más gente ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy mi pequeño homenaje a méxico y a todos mis cuates mexicanos mi humilde homenaje diría yo recordaros como siempre que si queréis comprar cualquier producto de victorinox podéis hacerlo de dos formas la primera si sois de españa pasaros por la web de cuchillería gome de pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que canjeando el cupón victorinox obtendréis un 10% de descuento por otro lado cuates mexicanos si son de méxico como no deberán de pasarse por la web de suisse shop.mx donde si aún no han comprado la clínder de la selección mexicana o la classic canjeando el cupón big spain plus obtendrán un 30% de descuento para hacerlo y ya sabéis que con el cupón big spain obtendréis un 10% en cualquiera de las otras piezas seguro que muchos de vosotros también me estáis preguntando marcos y para conseguir el resto de piezas esa explorer plus o esa black blade pues eso ya es complicado les diría a todos mis amigos mexicanos que se pasasen por los tianguis que normalmente suele haber ese tipo de piezas y si tienen suerte quizás puedan conseguir alguna es complicado pero oye quizás por otro lado espero que el vídeo les haya resultado muy padre y les invito ahorita ahorita a que no echen la hueva no hagan el pendejo y me dejen un like en este vídeo por otro lado si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en big spain en su canal favorito de victorinox chao no 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 Gracias por ver el video.